En nuestro país, en la Parroquia Santísima Trinidad, se celebrará la fiesta de San Juan de Mata con una misa presidida por el Obispo Auxiliar de Lima, Monseñor Adriano Tomasi. La celebración eucarística en honor al fundador de la Orden de los Trinitarios será este jueves 17 de diciembre. La comunidad de la Parroquia Santísima Trinidad celebrará este jueves 17 de diciembre una misa en honor a San Juan de Mata, patrono de la Orden de los Trinitarios. La celebración eucarística será presidida por Monseñor Adriano Tomasi, Obispo Auxiliar de Lima. Entre las actividades importantes que tenemos para esta fecha 17, tenemos la visita de Monseñor Adriano Tomasi, que nos va a visitar, vamos a tener la celebración central con él. Y dentro de las actividades, pues va a venir un poco para celebrar la fiesta de San Juan de Mata, para celebrar con nosotros los Trinitarios. En esta Santa Misa se recuerda la labor de este siervo de Dios, que dedicó su vida a los cautivos presos de su libertad en el norte de África. Durante toda esta semana, los fieles de esta comunidad parroquial han celebrado su memoria con una novena y diversas actividades. Nos estamos celebrando ya un trío desde el día de ayer, invitamos a todo el personal de nuestro colegio, Santísima Trinidad también, la parroquia, y bueno, a todas las personas, los fieles en general, que se sienten también muy identificados con nosotros los Trinitarios aquí en Lima. El jueves a las 7 y 30 de la noche, se oficiará la misa. Además, en esta misma actividad, se realizará la entrega oficial del cargo del nuevo párroco de esta Casa de Dios. La Orden de los Trinitarios en el Perú realiza diversas labores de asistencia social y educativas. El nuevo párroco se llama el Padre Hernán Ortiz Ortega, es de nacionalidad boliviana, y está aquí no hace mucho, está aquí muy contento para trabajar y apoyarnos. Un 17 de diciembre, Juan de Mata recogió de manos del Papa Inocencio III, la bula por la cual se aprobaba en la Iglesia la Orden de la Santísima Trinidad y redención de los cautivos. Desde entonces, fueron más de 2 millones de cautivos cristianos rescatados por los Trinitarios de las mazmorras árabes del norte de África. Entre ellos, se puede destacar el rescate de Miguel de Cervantes Saavedra, autor del Quijote de la Mancha.